¿Qué es la ética política de intervención y de trabajo con el sufrimiento? Tú sos una de las personas que ha mantenido durante todos estos años una ética política de intervención y de trabajo con el sufrimiento desde una perspectiva muy particular que proviene desde tu inicio, de tu comienzo con Pichón Riviera, aquella época, ¿te estoy llevando muy lejos? No, está bien, yo me dediqué del comienzo a la pobreza y a la locura y me curé de la locura y me contagié de la pobreza porque si vos trabajás con pobreza, vos eres pobre, pero no me arrepiento así que trabajé mucho en manicomio, acá en Brasil, en Estados Unidos y en las villas también, todos los lugares donde la gente sufre más en catástrofe como la de Cromañón, como la de Lico Bolaños en Asunción en Paraguay estuvimos trabajando con las familias de las víctimas con ese trabajo muy, de altísima, digamos, angustia y despersonalización. ¿Los manicomios cambian en función de los países o mantienen la fisonomía en términos de lo que producen como lógica manicomial? Sí, lo que pasa es que la locura en la cultura está muy, digamos, sufra depositación de la locura de la gente entonces se hace un personaje peligroso, un personaje del esquizofrénico y hay una historia muy negra, ¿no? en el tiempo de la Biblia los quemaban por brujos después lo detenían por delincuentes y después cuando Pinel, después de la revolución francesa, liberó de sus cadenas y dijeron ¿a quién se lo damos? Y a los médicos y los médicos medican por lo tanto, terminaron medicados ¿Eran tan diferentes los locos de los manicomios que tú conociste en otros países y en tu experiencia a los locos que terminaban en los manicomios en Buenos Aires? ¿O tú conoces también el Vilar de Bord, nuestro país? Sí, sí, sí. Mirá, en Buenos Aires el Borda y el Moyano son terribles, ¿no? Son lugares, como decíamos nosotros en la lectura militar, chupaderos, ¿no? de los lugares de tortura y, digamos, deja a las mujeres, las pobres pacientes tiradas en el piso de los patios y terminan, como ellos dicen, con pacientes vegetalizados como vegetales, ¿no? y la vegetalización es consecuencia del abandono absoluto, ¿no? donde están depositados como si fueran cosas, ¿no? Claro. Bueno, y hemos podido trabajar con esas personas ¿Y cómo es posible trabajar...? Y organizar comunidades Y organizar comunidades. Y organizar comunidades. ¿Cómo es posible, a partir de la producción de tanta tristeza, organizar comunidades y producir alegría hacia afuera y terminar con los manicomios? ¿Cómo...? Mira, nosotros, la primera operación que hacíamos era medicarlos con choripidol Cholipidol Cholipidol Que es sándwich y chorizo Y resulta que el sándwich y chorizo todo se, digamos, hace en un círculo Y después poníamos música popular Música Para que, poco con el ritmo, especialmente chamamé, esas cosas así Con el ritmo, podían sacar la contracción muscular que produce el exceso de droga ¿El exceso de psicofármaco? Sí ¿Está dopado la dopación? Sí, entonces quedan, a veces, con movimientos parkinsonianos Entonces, con eso iban aflojando con técnicas de bioenergética, ¿no? Con tambores, con cosas así Y después hacíamos reuniones de asamblea Y luego hacíamos psicodrama también Con el mito nuestro de Juan Moreira Juan Moreira Es un gaucho perseguido por la autoridad Sí Y el paciente en el oficio es un gaucho perseguido por la psiquiatracidad Y, bueno, hemos peleado... Cooperanza va a cumplir 30 años Donde salió la colifata, de acá hicieron Villa de Vos Y, bueno, no pasó nunca un accidente, digamos, de agresión En 30 años ¿Nunca hubo situaciones de violencia en las intervenciones? No, nada Nada, porque genera una comunión como, no sé, de los primeros tiempos del cristianismo Esos que eran amados los unos a los otros, ¿no? Sí Y entonces, este... Con... Placer y alegría para que después puedan querer curarse, ¿no? Claro ¿Y cómo es entonces que se ha producido, históricamente, esta relación de la peligrosidad y la locura? Porque en el loco se deposita la agresividad y la locura de la comunidad, ¿no? Se supone que ellos te hacen eso Y, en realidad, eso demuestra 30 años Es que no ha pasado un incidente de violencia dentro del manicomio Y nosotros trabajamos dentro del manicomio con técnicas de comunidad terapéutica Del tiempo de Pichón, Grimson, este... Y Camino, especialmente Sí Bueno, y, este... Vos vas adentro de la cooperancia y decís, ¿dónde están los acusados de locos? Claro Personas completamente correctas Algunos un poquito con algún pequeño delirio todavía Sí Pero, este... Amables, ¿no? Entonces, este... Pensamos que sí Que se puede organizar como comunidad terapéutica Como comunidad terapéutica Es de Maxwell Jones Es el inglés que creó el término Yo tuve clases con él Y después, este... Yo creo que realmente esa depositación No es científicamente correcta, por ejemplo Claro 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 Es como las cárceles también Sí Es especialmente de jóvenes Es donde aprenden realmente la violencia Claro Y después no aprenden un oficio De modo que salen, tienen que volver a robar Claro, claro No es de rehabilitación Exacto Son de cronificación De cronificación Porque, además, tu experiencia Desde los textos que tú escribiste Psicoterapia del oprimido Donde tú describías las experiencias del bancadero O la peña Carlos Gardel Claro Siempre, como tú decías Fue el trabajo con la locura y la pobreza Sí, y a locos pobres Y a locos pobres Autogestión, siempre Ajá Y con tecnología alternativa Que yo lo aprendí cuando trabajé en Nueva York Con los negros Los Black Panthers Que hacían unas comunidades con Como se dice en criollo Lo atamos con alambre, viste Sí Y entonces hacíamos cosas increíbles Sí, sí Y este Y las villas también Las villas Las que tenemos las joyitas Las villas Se trabaja con tecnología alternativa Que era con tecnología vieja Con tecnología criolla Claro, claro Creo que se construyeron estos dos países Claro, claro Sí, sí El pueblo mismo, es decir Es autogestivo Quiere decir que los mismos compañeros internados Lo organizan, lo defienden Claro Y en las villas Las madres Que son unas pachamamas terribles Claro Lo organizan Hace 16 años que están Sí Ahí hay mucha Hay acumulación de un saber De la vida cotidiana Claro, claro De un saber de... Cultura criolla Criolla La cultura criolla Es una cultura que en Argentina hemos perdido O sea acá Donde se usaba una palabra que se llamaba Gauchada Gauchada No hay más Claro Ahora te tienen que sponsor Es una cosa Esponsor Claro Ya me antes no La gauchada era... Claro De corazón a corazón, ¿no? Y eso se puede rescatar Un apoyo Un apoyo De... Mutuo, ¿no? Una cosa de luchar por la vida juntándose Porque si uno se junta con el otro Ahí está La vida sucede, ¿no? Claro Y nosotros es todo grupal Claro Los grupos mateadas eran grupos Sí De mateadas al estilo de los peones de campo Sí Donde el coordinador El terapeuta Se va al mate Y al que le daba el mate Le daba la palabra Ahí va Entonces que se usa en... Sí En zonas camperas, ¿no? Claro En la mañana se cuentan los sueños, las pesadillas Vemos mucho la... La cultura criolla Es una cultura... Se comparte la vida Claro Ahí se construye el futuro El proyecto, ¿no? Porque lo que no hay en los pisos es proyecto El tiempo es detenido Y si el tiempo se detiene Se... Desaparece la persona Claro La subjetiva es una... Una expectativa según el compañero Sartre, ¿no? Claro Nosotros colgamos mucho Sí Las técnicas de la teoría existencial Sí La subjetiva existencial Sí Y este... Bueno, y ese es el tema... El proyecto, el grupo Y el cuerpo Con el cuerpo Psicodrama, ¿no? Claro, claro Y eso realmente... Además en baile, sí Claro Inicialmente baile y comida rica El chorizo criollo es algo... Claro, claro Realmente... Claro, claro, claro Claro, claro Atrae a todo Sí, un compartir y un construir O sea... Construir algo comunitario Sí, sí, se pudo hacer El bancadero 32 años Y más de 30.000 pacientes Pagando el costo de un tarjet de cierre Este... Bueno, y ahí estuvo Ulloa, estuvo... Sí Este... Tato Paulowski Sí Estuvieron todos Hasta Nora Cortiña La Madre Pasamayo Todas... Claro, claro Sí, estamos ahí en la lucha Un gran lugar de aprendizaje Y dime, Alfredo Y tú desde tu análisis Tu perspectiva Y tu experiencia ¿Cómo ves hoy día Las condiciones que producen el sufrimiento En esta época? ¿Y cuáles son los desafíos Para poder trabajar con ellos? Y a veces yo digo que en realidad Yo y el equipo Siempre en equipo Sí Nosotros Más que curamos Aliviamos Porque para curar Hay que curar primero La injusticia social La injusticia social Porque viste, en la villa Los chicos Desarrollan sexualmente Y nos pueden Tienen que hacer la exogamia Hacerle la casa Y no hay trabajo Un chico que va A trabajar de la villa Que dice Bueno, domicilio Oscuridad número tanteando Es un desastre ¿No? Ese es un morbillero Y es que entonces No tiene laburo Y si no tiene laburo Y vos ya No podés volver a ser niño Tenés que trabajar No hay trabajo Aparece un vacío existencial Y ese vacío existencial Desgraciadamente Se tapa Con un sac De droga Entonces Para no hacer eso Hacemos Una comunidad Que empezamos Con Comida para los chicos Claro Que no era sangue y chorizo Sino guiso carrero Guiso carrero Con las madres Que son unas pachamamas Ahí terribles Claro Hicimos una casa Entre todos Ajá Una casa de ladrillos No se podía preguntar Donde salieron ladrillos Viste Estaban ahí ladrillos Para los chicos Que coman y no se mojen Y vino un inspector municipal Al año Y dijo Esta Este edificio Tiene planos municipales Estaba Ahí Con la basura Y entonces Le arrodillaron Ocho de las gordas Y le dijeron Tomá tela gordito Que terminás en la olla Esa cosa Viste Y el otro se la tomó Así que Esa cosa criolla Viste Claro De defender también Lo que se puede ir construyendo Compartiendo El cambio de los chicos Es un pecado Es un pecado Claro Entonces el punto de urgencia Es la comida Hay una foto De los chicos comiendo Contentos Que es Lo que movió todo Y en el oficio Los compañeros internados Nosotros los llamamos locos Si Acusados de esquizofrénicos Acusados de esquizofrénicos Muchas veces Justamente Yo tengo una frase Que dice Si el psiquiatra No hay esquizofrenia Se esquizofreniza al diagnosticar Claro Claro Entonces el tema es ese Claro Que recuperamos eso Y vos recuperas el grupo Y en el grupo se produce La vida La vida es un grupo Si Totalmente Y nosotros Y con una tarea Y la tarea es Organizar eso Y hacer más cosas Hacer El teatro Que era psicodrama Después la radio Después Las familiares también venían Claro Se hacían Fiestas grupales Y todo Si Si Treinta años Si Treinta años En el fondo del Borda Digamos cuestionando El manicomio Desde adentro del manicomio Desde adentro Y por qué Porque nos apoyaba La universidad Y nos apoyaba Los medios Hay un artículo Novedoso experiencia Etcétera Etcétera Y además Nosotros hacíamos Lo humanizado Claro Claro Que todos los directores De los hospicios Decían que había que hacer Claro Entonces no podían Claro Sacarnos Cuando vino El proceso militar Sabés cómo Si Si Ahí se interrumpió La experiencia Se interrumpió Durante el proceso Era imposible Claro Ya yo cuando había escrito Psicoterapia oprimida Sí Se llevaban a gente por leerlo Y yo lo había escrito Así que tuve que trabajar en Brasil Claro Claro Así que Claro Pero con 82 años Sigo una lucha Está bárbaro Está bárbaro Alfredo Está bárbaro Y escúchame Alfredo Nosotros Hemos tomado contacto con Diego En Acarada Que nos ha acompañado En alguna de las movidas Que nosotros realizamos Desde la asamblea instituyente En las marchas Y él estuvo en el encuentro antimanicomial El otro año Sí Alberto Saba De haber estado también Sí Lo acompañaba Sí Sí También Y él Y él siempre nos comenta Incluso digo Algunas cuestiones que él ha escrito También que hemos compartido Él siempre nos comenta La importancia de la transmisión De la transmisión de las experiencias Y de la necesidad de poder Este Mantener el fuego De Una lucha Que es una lucha Que no termina definitivamente De cerrar los manicomios Porque de hecho El Hospital Borda Hoy día Sigue Siendo un manicomio Sí Y ahora El Moyano El Moyano siempre Las mujeres siempre tuvieron Mejor destino Las mujeres siempre han estado mejor Peor en los hospitales psiquiátricos Eso se mantiene una cuestión de género Ahí muy tremenda Muy terrible Digamos La parte sexual Las esconden en sótanos cerrados Si te das cuenta Cosas así En el Moyano En el Moyano Y ahora con la nueva ley No se están generando Los procesos Se han mejorado Se han mejorado Sí, sí, sí Especialmente lo que es La internación involuntaria Ajá Que ese era un peligro Viste Porque de pronto Varios sobrinos Veían que el tío Se había vuelto loco Y lo hacían internar Y cobraba todo Claro Había muchas Claro Claro Ahora la pregunta Alfredo Que es una pregunta Que es una pregunta Que tenemos planteada Y que nosotros también Trabajamos sobre ella También acá En los hospitales psiquiátricos En particular En el hospital psiquiátrico Vilar de Bo hoy día Sí, porque más colonias Bueno, las colonias Están ya en una situación Muy terrible Ahora En marzo de este año Falleció Una persona internada Bueno, mordida por los perros Ahora hay acá en Uruguay Todo un proceso De intencionalidad De un proyecto de ley De salud mental Para que se cierren las colonias Y nosotros promovemos Que también se cierren Los hospitales psiquiátricos En particular El hospital Vilar de Bo En un proceso De externación sustentable Ahora La pregunta es Ustedes que Que han mantenido Esta lucha Y este trabajo Durante 30 años Intentando humanizar Intentando llevar Posibilidades De que las personas Tengan una dignidad En condiciones Que no son dignas Porque institucionalmente Y socialmente Evidentemente Prevalecen las situaciones De injusticia social Como tú decías Y muchas veces Lo que hay es un alivio Es decir ¿Hasta cuándo Es el límite Y cómo poder Digamos Generar condiciones Que realmente sean De cierre De los manicomios? Mira, hay que hacer un manicomio Pero crear comunidades terapéuticas Como el de Caminos Como los que hicimos nosotros Como los que hicimos nosotros Como los de Grimson Que es una comunidad terapéutica Y este Y eso sí Puede ser de rehabilitación social Sí Según Naciones Unidas Conviene que no sean Más de 300 personas Pero organizadas Como comunidad Tú hablas de un pueblo De pueblos Pueblos Un pueblito Como hizo Caminos Con Ciudad Federal Que tuvo unos 400 crónicos Hombres y mujeres Que le mandaron A los dos años y medio La mitad Estaba de alta Porque criaban caballos Atendían todos Fraguras Organizaban los funerales Salían a los bailes Y ahí las relaciones de poder No estaban establecidas Como con técnicos Ni con... Eran horizontalizados No era Era uno más Era el médico responsable Etcétera Psiquiatra Pero que Digamos No había ninguna Había un respeto Como un pueblito Era un pueblo Un pueblo Criollo Claro Y funcionó Claro No hubo ninguna Tampoco Sin cómo Puede haber Situaciones de violencia Pero no hay No hay No hay Es increíble Como realmente Y esas experiencias Cómo Se continuaron Luego Se multiplicaron ¿Cómo? Sí Las experiencias Dentro del sistema Muchos no se multiplicaron Pero nosotros demostramos En 30 años Hemos filmado Hemos filmado Documentado Fotografiado Porque hay que Sí Hay una necesidad de documentarlo Si no la gente dice Claro Bueno yo digo Sin plata y sin permiso Hicimos todo eso Y dice Este viejito está mentiendo ¿Viste? Está... Está exagerando No, no Fue esto que hizo Y se demuestra que sí Y a través de 30 años Claro, claro El bancadero 32 Las ollitas 16 Quiere decir que Se demostró que es posible Y que la gente Los chicos comen Los compañeros internados Empiezan a compensar Y abandonar los delirios Y después Los neuróticos Con crisis Crisis Digamos dentro de Claro No terrible No psiquiátrica Pusieron este 30.000 Claro, 30.000 Y dime Alfredo ¿Y qué opinión tienes tú De los eletroyoc De la aplicación del eletroyoc? Bueno, yo creo que Es una buena sustitución De los baños de agua helada Donde había submarinos Lo ahogaban Más estético es Y este... Pero es una picana Yo exagerando ¿No? Exagerando Digo A veces de la indignación Claro, claro Un policía ¿Qué hace? La picana Se lo pone en los testículos Habla hijo de puta Y el psiquiatra ¿Qué hace? Se lo pone en la cabeza No hables más Fíjate La misma Electricidad Es medio bruto lo mío Pero es de la bronca Que tengo Porque además Yo tengo una cosa personal El único primo hermano Que tuve Hice un brotecito A los 20 años Y lo hicieron mierda Para decir Electroshock A confusión Insulina Lo hicieron mierda Entonces yo tengo una cuenta Como la madre de Plaza Mayo Una cuenta personal Con esta psiquiatría Represiva Claro, claro Realmente Claro, claro Y por ejemplo En la provincia de Río Negro Están prohibidos Los electroshock Ahora La ley nacional El órgano de revisión De Argentina De la ley 26.657 Recomienda la no aplicación Pero no están prohibidos En Argentina Los electroshock hoy día Sí Sí, sí Ahora se ha bajado En el borde se ha bajado bastante ¿No? Antes de desayuno Bueno Pero realmente No se ha sido sustituido Con un diálogo Con un diálogo Con un diálogo Y los manicomios tienden a callar Hacer callar a las personas Inhabilitan Obturan el diálogo No es posible la conversación Se dificultan Eliminan el síntoma Pero eliminan la persona Pues se puede eliminar el síntoma Sin la persona Vos hablás Pichón Rivera Se metía en cada delirio el loco Y lo sacaba Porque así él se metía Si el otro venía en un pozo depresivo Profundo Él se metía en el pozo del loco Con su pozo Y el otro decía Ah Estoy todavía en el pozo Pero no estoy solo Y ahí Estaba acompañado Apoyado Empezaba a salir Y vos te tirás con el pozo Al pozo Con una soga Que es la técnica Entonces decís al otro después Vamos a salir Vamos, vamos Te metiste adentro ¿No? El último cuento Es una cosa que vino Uno en un delirio terrible Terrible Muy agudo Se tiró Se puso encima del diván Y aterrado dijo Estoy en las vías del tren No me puedo Estaba alucinado No me puedo mover Viene un locomotor Y me va a cortar en pedazos ¿Qué hizo Pichón? Se tiró arriba del loco Lo abrazó Y mientras los dos rodaban al suelo Lo tiró al suelo Le dijo Rajemos que nos agarra Eso Se metió en el delirio Y le propuso salir No estaba atado No estaba paralizado Ahí la estrategia y la acción No es callar o obturar Sino que es acompañar y producir Meterse en el delirio Por poder sacarlo El otro no puede salir Pero vos podés meterte Como fueron muchas experiencias Que se desarrollaron en la década del 60 Desde la antipsiquiatría Sí, sí, sí Duke Cooper estuvo conmigo Claro Estuve allá en Arbours En Londres Estuve Ahora en Norteamérica igual Está más limpito el paciente Pero es un objeto Es un objeto que lo limpian cada tanto Terrible Sí Estuve en un hospital que era parecido a este Atrapado sin salida Sí Sí Sí, es terrible también Sí Era bravo esa Más durante la guerra de la Viendan Venían gente muy Muy Porque había matado población civil Y no eran los veteranos de antes Claro Venía gente peligrosa Claro, claro Sí, a veces resulta inexplicable Y cuesta como Como en esta época entender Cómo todavía sostenemos ciertas situaciones De tanto sufrimiento provocado por las personas Sí No, porque tú hacías referencia Hoy Alfredo A lo que eran las experiencias Dictatoriales O cómo había estrategias Digamos De utilización De Formas De 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 invadir el cuerpo O de O de Proceder con el cuerpo De forma invasiva Que en determinados momentos históricos Sostenían esas prácticas Ahora, en otros momentos históricos Como podemos estar hoy Que hay un avance en la perspectiva de derechos Que hay avances en nuevas estrategias Sin embargo, seguimos manteniendo como Lugares de producción de sufrimiento desde las instituciones Hemos mejorado desde el proceso militar argentino Hemos mejorado Ya por lo menos las madres Sí Las madres han hecho un trabajo muy importante Y se pudieron castigar a esta gente ¿No? Tanto sadismo ¿No? Pero queda Todavía hay trabajo para hacerlo Yo con 82 años Sí Vos seguís, seguís Alfredo Y te agradecemos mucho que estés compartiendo con nosotros Tu experiencia y que tu pasar acá estos días sea muy lindo y muy alegre Y que también vayamos construyendo comunidad Mirá, yo lo que quiero hacer fundamentalmente antes de irme Sí Es entregar todo lo que pude hacer para que los chicos sigan Dale instrucciones Mirá, se puede hacer así, así Mejórenlo Hagan, sigan una pelea Busquen otras técnicas más Así que entonces me puedo ir tranquilo Muy breve Muy breve Muy breve Teog heros